Los parques del municipio que estaban abiertos antes de pasar al nivel de alerta 3 volverán a abrir sus puertas tras decretar el gobierno de Canarias la bajada del nivel de alerta a nivel 2 en la isla de Gran Canaria. Por un lado los parques de las Mimosas y Pepa Aurora en Ingenio y el parque de la Esperanza y Camelota en Carrizal abrirán a partir de este sábado 1 de mayo. El horario será de lunes a domingo de 8 y media de la mañana a 9 de la noche a excepción de la Esperanza que se cerrará a las 8 de la tarde. Se recuerda que estos espacios que se abren al público son entornos acotados en los que se pueden llevar a cabo los servicios de desinfección, control de aforo y vigilancia como medidas de prevención de la COVID-19. Los parques de barrios periféricos del municipio como Las Puntillas, Cercado Grande, Aguatona y La Pasadilla también podrán ser utilizados en esta nueva fase 2. Los mismos abrirán a partir del lunes 3 de mayo, tras su desinfección, una tarea que se ha estado llevando a cabo cuando el nivel lo ha permitido para poder ponerlos a disposición de los vecinos y vecinas de estos núcleos más alejados.